Gracias, muy buenos días compañeras en los estudios, en este momento me acompaña el doctor y neumólogo Pablo Cerritos, porque es importante consultarle, doctor, pues esta capa de humo que envuelve la capital, qué impactos tendría en la salud del pueblo hondureño, especialmente pues en las vías respiratorias. Sí, el problema que está pasando es que existen muchos incendios, no solamente en el área de Santa Lucía, en la Tigra, sino que aquí mismo, inclusive en Río Grande. Estos incendios están provocando que las personas respiren el humo y también que respiren el hollín que produce y ocasiona problemas respiratorios graves, especialmente los que padecen de asma bronquial, los que padecen de bronquitis crónica, los que padecen de enfermedad pulmonar o tristiva crónica, o que en alguna forma ese humo, y porque están haciendo ejercicio algunas personas en algunos centros deportivos, como decir la vía olímpica, entonces que están respirando esto y pueden desarrollar una crisis respiratoria, especialmente un broncoespasmo. Entonces, lo que les sugerimos nosotros a los deportistas es que cuando en una área cercana a donde ellos estén y exista un incendio, ya sea provocado en forma criminal por algunas personas o espontáneo, que se abstengan de hacer ejercicio, que procuren usar una mascarilla para evitar aspirar este humo o los desechos que producen lo que se está quemando. Nosotros sugerimos a las personas que en alguna forma se retiren siempre de los lugares donde se estará quemado. Solamente deben estar ahí las personas encargadas de apagarlo, como decir los bomberos, los militares, o las autoridades municipales que en alguna forma están obligados a contribuir en apagar estos incendios forestales para evitar la intoxicación por humo que ocasionan estas quemas. Doctor, brevemente también le consulto, ¿es necesario que la población capitalina contemple el uso de la mascarilla? Ahorita hay una epidemia, no solamente las quemas provocadas o espontáneas, sino también porque hiciste un rebrote de COVID, de influenza. Entonces, para nosotros los médicos tenemos que ser bien cuidadosos de cuando un paciente llega con una temperatura alta, lo examinamos y no encontramos una patología en la garganta o en los bronquios. Entonces tenemos que pensar de que el paciente tiene COVID o que tiene influenza o la posibilidad de un dengue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, examinarlo, mandarles a hacer los exámenes correspondientes y estar pendiente de que este paciente, que en alguna forma tiene una sintomatología de fiebre alta, no vaya a tener lo que estamos pensando en un COVID, en una influenza o un dengue. Ese es el único consejo que les puedo dar a las personas que tienen hijos o que pueden enfermarse de estos problemas propios de esta época. Bueno, muchas gracias al doctor Pablo Cerrito por esta información en relación a este humo que envuelve la capital de la República y que podría estar afectando la salud de las personas que habitamos en la capital de la República. Con este contacto, retorno con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.